Yo hace más de seis meses que vengo acá al Pablo Pizuno para que me ayudaran, porque estoy en una situación que tengo siete nenes y con problemas de violencia familiar. Tuve dos veces inundada en el polio deportivo General Paz, vine a pedir ayuda y no. Me dijeron que no porque ellos se encargan del interior, que a mí me tiene que ayudar la municipalidad. Pero como tampoco recibe ayuda del municipio, Lorena Calderón sigue reclamando ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que le ayuden a hacer de su casa en Arguello algo digno para sus siete hijos menores. Yo vivo en una casa de madera con los siete nenes, las maderas ya están verdes y no puedo seguir así en la situación en la que estoy con los nenes. Vengo todos los días a pedir ayuda y se me niega toda clase de ayuda. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo duermen tus chicos? ¿Dónde comen? Los nenes míos están comiendo con la plata de la pensión que yo cobro de madre de siete hijos, ropa, cuando yo llegué a mi casa tengo el piso de barro, está toda mojada la ropa de él y bueno, con los que lo me dieron los vecinos lo pude tener a los nenes, pero yo de acá no recibo ninguna respuesta, ya me harté de venir y no recibo ninguna respuesta. ¿Vos necesitas material de construcción o dinero? No, no, yo dinero no necesito, yo necesito material de construcción y que vaya un servicio social a mi casa, que vea la situación en que yo estoy con los nenes. ¿Cuántas veces viniste al Ministerio? Yo al Ministerio ya son incontables las veces que vine, millones de veces me dijeron que me iban a mandar el servicio social, nunca me la mandaron, traje papeles por violencia familiar para que me ayudaran para la subsistencia de los nenes, tampoco, no tengo respuesta en nada. En realidad, en junio del año pasado por violencia familiar, le otorgaron tres subsidios de 1.500 pesos cada uno, cobró solo dos y para el tercero le piden que reinicie los trámites. Entonces, si alguien en particular te quiere ayudar ante esta inasistencia, ¿dónde debe comunicarse? Mi número de teléfono es 153-300-277. Bueno, entonces vos aceptarías donaciones de un particular. Sí, sí, pero más me gustaría que me ayude los que realmente me tienen que ayudar.